¡Ay, enamorada! Sí, el amor, el amor es la fuerza máxima. A unas semanas de haber confirmado su compromiso, la hija de Luis Miguel reapareció con una sonrisa de oreja a oreja porque ya se encuentra avanzando con los preparativos de su boda, con el empresario venezolano Danilo Díaz. ¡Ay, enamorada! Sí, el amor, el amor es la fuerza máxima. Estoy muy contenta de estar enamorada y de estar enamorada también de mi trabajo, amo lo que hago. La influencer ha confesado que al final de todo agradece sus apellidos, pues teniendo a su familia ese reconocimiento ha podido trazarse un camino distinto y no ha permitido que entorpezca sus grandes pasiones. Encontré como la oportunidad de mezclar todas las cosas que me gustan, moda, escribir, fotografía. Yo siempre digo, no soy actriz, pero soy actriz en la vida. Por otro lado, sentenció que sin haberlo pedido, nació en una familia importante, por lo cual le ha tocado adaptarse y resaltar por su propio nombre. Entonces, la verdad es que creo que llevo 12 años haciendo esto y bueno, algo estuvo bien. No, en verdad creo que si algo me describe es que no me creo ícono de nada. Aunque un tema en controversia que acaba de surgir fue la venta anual de su closet, donde los internautas cuestionaron su economía, preguntándose si hace eso porque le faltan unos cuantos pesitos para poder realizar su boda. Pero algo de lo cual pocos saben es que Michelle ya va haciendo esta venta de su closet tres años seguidos y con el fin de ayudar a la Fundación Alternativas Pacíficas, el cual ayuda a mujeres y niños que sufren de violencia física o psicológica en casa. Mitch, quien cuenta con casi dos millones y medio de seguidores, contó sobre la responsabilidad que siente al publicar una historia y compartirla con la gente. La palabra influencer viene de la mano de mucha responsabilidad. O sea, siento que puedes influenciar de manera buena o de manera mala y hoy en día hay tantos influencers que pues ojalá que esté yo haciendo algo bueno. Por otro lado, la propia empresaria dijo estar súper feliz por el dinero recaudado, el cual superó enormemente sus expectativas. Oigan, estoy demasiado feliz y emocionada con el exitazo que fue la venta. O sea, no me lo puedo creer. Superamos todas las expectativas. La verdad es que estuvo increíble. Tuve la oportunidad de convivir con muchísima gente. Mucha gente que además ya llevo viendo dos años consecutivos. Entonces, esto es como un reencuentro. Y pues estoy encantada y feliz de todo el resultado. Te recaudo muchísimo. Se fue ya casi todo. O sea, queda muy poquito y las piezas que quedan estaban guardadas porque las estábamos guardando para que siempre hubiera algo nuevo. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo la actriz Ferca Quirós exhibe a su ex Cristian Estrada tachándolo de deudor, de jígolo y hasta de oírle a la manutención de su hijo Leonel. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.